El tema del derecho como ponemos en el punto para llevar a la provincia. El tema del derecho como ponemos en el punto para llevar a la provincia. El tema del derecho como ponemos en el punto para llevar a la provincia. El tema del derecho como ponemos en el punto para llevar a la provincia. El tema del derecho como ponemos en el punto para llevar a la provincia. El tema del derecho como ponemos en el punto para llevar a la provincia. El tema del derecho como ponemos en el punto para llevar a la provincia. El tema del derecho como ponemos en el punto para llevar a la provincia. El tema del derecho como ponemos en el punto para llevar a la provincia. El tema del derecho como ponemos en el punto para llevar a la provincia. El tema del derecho como ponemos en el punto para llevar a la provincia. por el bien, más que todo por el bien y el beneficio de los pueblos que nosotros representamos. ¿Es muy importante entre ustedes las autoridades? Claro, un poco se ha retirado por este tema de la pandemia, no nos hemos podido reunir, pues sí, en mi persona yo son ya cinco meses que no voy a la provincia que antes lo hacía constantemente pero creo que el caso ahora amerita de que vayamos en grupo a conversar con nuestro alcalde provincial. ¿Usted es consciente que se reunió en la provincia? Sí, tenemos que estar ahí y esperemos que después de tantas cosas, vemos gente que no pensamos que va a morir y muere, esta enfermedad que ataca a todo el mundo esperemos reflexionar y llegar a un buen acuerdo como te vuelvo a repetir, por el bien de los pueblos y las mejoras de los ciudadanos que nosotros representamos. A pesar que no hay todavía existe el sentimiento físico legal ustedes siguen gestionando, siguen trabajando por el bien y como dijo el alcalde todos los avances que se está haciendo a favor de la población es a base de gestiones y de recursos propios lógicamente que los recursos propios de acuerdo a las delegaciones de competencias establecidas por la ordenanza municipal la 08-2017 de la munición profesional del COPE se han logrado muchas cosas como dijo el alcalde tenemos un vivero tenemos losas deportivas tenemos un mercado tenemos un par inclusive brindamos el servicio de seguridad y también de áreas verdes todo lo que se ha avanzado es con recursos propios porque no hemos tenido transferencia económica ni tanto de distrito ni de la provincia alcalde su palabra al final de esta tarea mire este le podría decir es que nosotros seguimos trabajando para adelante a pesar de la de las crisis económicas que nos origina esta pandemia pero Dios gracias Dios nos ha dado como se dice una oportunidad para seguir trabajando para bien de nuestro centro poblado que el pueblo nos envidió y tuvo esa confianza este era el paso lento pero seguir haciendo siempre si quiere algo para el pueblo pese a las a esta pandemia que nos asorta a nivel mundial muchas gracias sinceramente de eso nuestro alcalde de la provincia debe sentirse contento nosotros batallando luchando por nuestros pueblos porque sinceramente nosotros queremos que quien gane sean nuestros pueblos tantas necesidades ahora con esta enfermedad pero yo sé que nuestro alcalde como vuelvo a repetir de esto se ha tratado ojalá Dios que me escucha ilumine su mente ilumine su familia ilumine su cargo como alcalde de la provincia que tiene la potestad tiene la potestad si es cierto pero desde ya le pido con el debido respeto nos entienda nos comprenda que sinceramente mi pueblo lo agradece desde ya simplemente estas son mis palabras por el momento y todo tranquilo todo bien hoy día sábado agradeciendo siempre a Dios que es lo más importante porque sin él no somos nada aquí tenemos un sinnúmero de proyectos pero sin embargo estamos trabajando poco a poco en los proyectos por el motivo de esta pandemia que nos ha venido originando desde marzo ¿no? eso nos ha traído atrás nosotros tanto económico porque lo económico es lo principal para poder hacer las obras de manera que eso sigue un retraso enorme y no solamente cuando el sol se ve esto es para como se impactó el mundo no es mundial pero pese a eso ya a partir de julio realmente estamos trabajando ahora tiene mente acá con nuestro personal administrativo funcionarios para continuar con los proyectos las obras que se quedó paralizado prácticamente de marzo hasta julio ¿con cuántos habitantes cuenta donde son? mire nosotros acá somos 5.000 solamente en 4 sectores pero acá de la condición de Chicama con condición de Huachaco somos más de 12.000 porque nuestro centro cuadrado con linda casi desde el puente de Chicitoy hasta acá al Molino son 12.000 usuarios que tienen el centro cuadrado entonces estaba diciendo ese era el tema pero sin embargo hoy día nos sostení una reunión con la con el la asociación yo como presidente de Mucepa y también a la vez presidente alcalde del centro poblado le puedo decir como alcalde del centro poblado were not i 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 Gracias.